Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un ejemplo de operadores matemáticos para ti. Se tomó en un examen de admisión. No es nada del otro mundo. Mira cómo se resuelve. Si rectángulo x más 2 es igual a 1 sobre x más 2 menos 1 sobre x más 3, donde x es un entero, x diferente de menos 2 y x diferente de menos 3. Entonces, el valor de rectángulo 1 más rectángulo 2 más rectángulo 3 y así sucesivamente hasta más rectángulo 200 es... ¿Cómo se hace esto? Mira, se hace de esta forma. En las expresiones que nos dan así, a el x que aparece ahí, a este, mira, se le puede asignar cualquier valor. Sabiendo eso, le das un valor adecuado. Y ese valor, para el primer caso, es menos 1. Mira lo que sucede. Si es así, menos 1 más 2 sería 1. Y estaríamos obteniendo rectángulo 1, que es lo que primero nos piden. Entonces, sería de esta manera. Rectángulo 1, entonces, sería igual a lo siguiente. Donde veas x, tú tienes que colocar este valor. Ponlo acá. Sería menos 1 más 2. Y eso sale 1. 1 entre 1 va a salir 1. Y el de acá. Si x vale menos 1, acá sería 2. Y sería 1 medio. Entonces, así, ese sería el valor de rectángulo 1. Ahora, lo que tenemos que hacer es cambiar de valor acá. El valor adecuado es 0. Si haces así, en todo lugar tienes que poner 0. ¿Quedaría qué cosa? 0 más 2. Rectángulo 2 es igual. En vez de x pon 0 acá. ¿Cuánto queda? 1 medio. En vez de x pon 0 acá. ¿Cuánto queda? 1 tercio. Y ese sería el valor de rectángulo 2. Vamos a hacer una más. Mi objetivo ahora es rectángulo 3. Para eso, a x hay que darle este valor. Para que acá se forme rectángulo 3. Entonces, si es así, fíjate que a x le estamos dando 1 ahora. Sería así. 1 tercio menos. Como x vale 1, acá es 4. Sería 1 cuarto. Y con eso es suficiente. Para analizar, vamos a hacer lo siguiente. ¿Te acuerdas que acá había un 1? Vamos a colocarlo otra vez. Y mira, hay una ley de formación que no sé si tú ya lo has notado. En los números tú tienes que mostrar tu perspicacia. Acá hay un 1. Aquí va un 1. Acá hay 2. Acá va un 2. Acá hay un 3. Acá hay un 3. Fácil de darse cuenta de eso. Entonces, con esa idea, si a esto que me piden yo le llamo expresión E, entonces la expresión E sería así. Rectángulo 1. Acá está su valor. Más. Más. El rectángulo 2. Allá está su valor. Más. El rectángulo 3. Allá está. Ya lo viste. Entonces, ponemos el valor de rectángulo 3. Y así sucesivamente. Cuando sea rectángulo 200, ¿qué saldrá? Si en rectángulo 3 el primero salió un tercio, en rectángulo 2 el primero salió un medio, en rectángulo 200 saldrá 1 sobre 200. El que sigue es uno más que el de acá. El que sigue es uno más que este. Entonces, acá será 1 sobre 201. Y voy a ponerle unos paréntesis para que lo veas mejor. Y acá estamos terminando. Mira lo que va a pasar. Se va el segundo menos un medio con el primero de la otra pareja que es más un medio. Se elimina. Y eso va a ir sucediendo una y otra vez. El segundo de la pareja se va a ir con el primero de la otra pareja. El segundo de la pareja se va a ir con el primero de la otra pareja. Y todo va a ir desapareciendo. Así hasta llegar al final. el segundo de la pareja anterior se va a ir con el primero de esta pareja. Y los únicos que van a quedar va a ser este que vale 1 y va a quedar el que está allá. Y nada más operas eso y ya está. Y eso si lo operas va a dar esta fracción. Así se hace este ejercicio. Eso es todo. Ya te traigo más. Muy pronto. Mientras me estoy yendo. Chau.